Lo tenemos en línea el Diputado Nacional por la Unión Cívica Radical. Fabio, qué placer tenerte, ¿cómo va? Gracias por estar ahí. Bueno, un gusto, como siempre, hablar con vos. Bueno, igualmente para mí. Fabio, tu mirada general, ¿no?, con relación a este día tan particular, ¿cómo lo ves? No, bueno, lo que pasa es que es muy difícil analizar el día, digamos, ¿no?, en el sentido... Porque los actores, todos los actores son actores preexistentes, digamos, y la dinámica, nadie pone en duda, yo supongo que nadie pone en duda el derecho de una central sindical a convocar un paro, eso está claro, eso. Pero lo que pasa es que en la historia argentina el contexto en el que se toma esa decisión es lo que, lamento tener que ser repetitivo, digamos, ¿no? Centrales sindicales que son extremadamente benévolas con los gobiernos peronistas... Es terrible. Sí, extremadamente... Cuatro años, Fabio, cuatro años sin salir de... Claro, claro. De Asomardo, no sabíamos dónde estaba, te lo juro, vos sabés que me ha pasado con colegas que hace poco están en la profesión, que me preguntaban a mí dónde quedaba físicamente, geográficamente, la central obrera. Y ese es un problema, y aparte yo creo que ese es una de las manifestaciones de un problema. Acá en la Argentina los periodistas, los intelectuales, los influencers usan como un latillo el problema de la representatividad, digamos, ¿no? O sea, si la política es lo suficientemente representativa, si los dirigentes deportivos son representativos, digamos, en su caso, los dirigentes sindicales en su caso, los dirigentes empresariales. Vos hablás con los responsables de las pymes más pequeñas en los parques industriales y te dicen que ellos no se sienten representados por los dirigentes empresariales o por las figuras que aparecen en los medios como voceros de los intereses empresariales. Lo mismo pasa con los colegios profesionales, etc. Que yo creo que es una derivada, yo no creo que sea tan extendida la crisis de representación, sino que es una derivada de nuestra propia frustración, de una sensación de construcción de una desconfianza masiva, de unos con otros, etc. En el caso del sindicalismo, yo creo que el sindicalismo argentino está ante un problema muy severo, y recién empecé diciendo donde el hipifenómeno es esta conducta dual que tienen, pero de fondo, en la Argentina, en el centro de la crisis de la Argentina, está el tema del trabajo. O sea, la Argentina tiene, ha pasado de ser una sociedad hasta los años 70, 80, organizada en torno al trabajo. Voy a dar un dato estadístico que quizás ayuda a decir lo que quiero decir. Entre la crisis del 30 y 1994, o sea, durante 60 años, la Argentina no conoció el desempleo de dos dígitos, o sea, siempre la tasa es, hasta la medición, de octubre de 1994, que da 10,4%, durante todo ese tiempo, entre 1932 y 1932, o sea, 62 años, la Argentina fue una sociedad organizada en torno al trabajo. Mejor pagado, peor pagado, con más dificultades, en negro, en blanco, lo que vos quieras. Pero las familias se organizaban en torno al trabajo. Ese problema se constituyó en un problema muy grave en la Argentina a partir de ese momento. La Argentina conoció un desempleo muy alto sobre el final de la convertida, de 20 y pico por ciento, y después formas anómalas de resolver el desempleo estructural vía del empleo público en los programas sociales. El sindicalismo, estamos hablando de una, esto pasó hace 30 años, sobre ese tema, mantuvo posiciones permanentemente reactivas. Nunca tomó la delantera decir, la construcción de una sociedad de base salarial con trabajo requiere esto en materia educativa, requiere esto en materia de inversiones o de infraestructura, requiere esto en materia regulatoria, etc. Nuestro sindicalismo se quedó defendiendo intereses corporativos, mientras la Argentina pasaba a ser una sociedad salarial, como es hoy, una sociedad organizada en torno a múltiples formas de supervivencia, no solo salariales. Y eso les quita una legitimidad total, porque la sociedad, yo lo dije en medio académicamente, pero la sociedad intuitivamente sabe esto. O sea que nuestros dirigentes sindicales no estuvieron a la altura de las circunstancias en el medio de una sociedad que vio deteriorada el centro de lo que ellos tenían que defender. Fabio Quetas, ¿cómo te va? Es un placer, diputado. Saludarlo Raúl Vázquez, es mi nombre. Un gusto. Es muy claro y da para un lindo debate y una linda charla, es muy claro este nuevo desafío que se plantea la Argentina desde el 90 y pico para acá, cuando obviamente las condiciones laborales han cambiado muchísimo, la CGT sigue recorriendo a viejos dogmas y a viejas historias. Es muy cierto el enorme y nuevo desafío que debería asumir la CGT, y claramente no lo asume, claramente. Cuando impulsan algo, por ejemplo en el Congreso, que impulsan la reducción de la jornada, que es un tema que está en discusión en el mundo, etcétera, pero nosotros tenemos un problema de productividad laboral fenomenal. Nosotros tenemos muchísima gente, pero muchísima gente, que hoy tiene su... Voy a poner un ejemplo así caricaturesco para que ustedes tengan claro, ¿no? Una persona de 40 años que trabaja en un banco, haciendo una tarea con una de X dotación tecnológica frente a una pantalla porque sigue cuentas, etcétera. Yo le garantizo que esa tarea que sigue, que esta persona está haciendo, en el 90% de los casos, es reemplazable por una tecnología actualmente existente. Y ese señor, al finalizar la jornada, que tres días va presencial, dos días remoto, cree que su trabajo no está en riesgo. Y él puede creer o no, digamos, pero los dirigentes sindicales deberían saber y deberían poner arriba de la mesa que no en la Argentina, no es porque es algo que pasa en la Argentina, en el mundo está en discusión la reconversión de la fuerza de mano de obra activa de personas de 40, 45, 50 años, que todavía tienen 20 años de vida laboral por delante. Nosotros tendríamos que tener millones de personas estudiando cosas, millones, para que no pierdan su trabajo. Personas de 42 años, 44, un idioma extranjero, el manejo de inteligencia artificial, un montón de cosas. O sea, cuando vengan dentro de cinco años los... Voy a dar un ejemplo. La movilidad automatizada, ¿no? Que esto lo vemos en YouTube, etcétera, que ya existe, Tesla, lo que fuera. Eso se va a popularizar, los distintos regímenes regulatorios lo van a validar, etcétera. La Argentina tiene decenas de miles de personas trabajando, manejando camiones y colectivos. Personas que mantienen a su familia. ¿Qué vamos a hacer? Sí, es terrible realmente. Y yo me pongo, me paro entre la utopía que representa esta posibilidad de un argentino de 40 y pico de años tratando de modificar su realidad educativa, digo, para afrontar un desafío laboral contra la realidad justamente de la Argentina de hoy, ¿no? Para esa persona es básicamente una utopía. No, sí, lo que pasa es que lo que le ha pasado a la Argentina ahora es que nosotros... Hay primer esfuerzo poner un tema en la agenda y segundo esfuerzo ponerse del lado de la solución, en el sentido de decir, mirá, esto es un poco binario, ¿no? Estás del lado del problema, estás del lado de la solución. En la Argentina, volvamos al par, digamos. El paro puede tener, no sé cuáles son las motivaciones. Entonces, ¿por qué digo no sé cuáles son las motivaciones? Porque, ¿cuál es la caída del salario real? La motivación cayó 35% durante la gestión de Alberto Fernández, el salario real. ¿Cuál es la economía informal? Llegamos a la transición con 40 y pico por ciento de personas trabajando en negro. ¿Cuál es la desigualdad salarial? ¿La desigualdad entre hombres y mujeres? Ya estaba, digamos. Es decir, ¿cuál es la reforma del Estado? ¿Alguien cree en la Argentina? Yo tengo muchas cosas que está haciendo en mi ley y no me gustan, etc. Pero ¿alguien cree en la Argentina que la Argentina no necesita revisar su sector público? Sí, es un paro sin el slogan, ¿no? Entonces, y eso es un problema, eso es un problema, porque ellos se quieren transformar en el catalizador de una fuerza social en caso de que el gobierno fracase. O sea, la apuesta de ellos es ser la alternativa a un fracaso. Pero la Argentina no. Yo tengo millones de diferencias, pero millones de diferencias con mi ley y nos maltrata, es anti-institucional, etc. No al gobierno, yo quiero que a la Argentina le vaya bien. Claro. Sin duda. Vos sabés que me quedaba pensando en esto que también plasmabas, ¿no? El tema de la necesaria reconversión laboral y que nadie te incentiva para caminar esos caminos tan necesarios, ¿no? Millones de personas detrás de una computadora. A mí me pasaba que tenés un problema en tu casa, necesitas un plomero, no hay. Necesitas un electricista, no hay. Necesitas un pintor, no hay. Necesitas hacer una biblioteca, no tener carpintero. Cosas básicas, ¿no? Hemos perdido cuestiones esenciales que tendríamos que volver a incentivar para que haya, ¿no? Sí, a ver, muchas cosas. Ese es un problema que no ocurre solo en la Argentina. Sí, sí. Es un problema en todo. También porque hay el... Nadie quiere ir a un lugar que no tiene prestigio, digamos, ¿no? Entonces, vos, viste que las profesiones tienen modas también, digamos. Hubo una moda en principio de los 80 con la psicología y el psicoanálisis, en los 90 con la apertura económica, con el marketing y el turismo, etc. Argentina debería gestionar mucho mejor su formación profesional, la reconversión de la mano de obra, el Estado, él y los Estados, los Estados locales, provinciales, etc. Realmente, ponerse en la cabeza de que la formación, no necesariamente en el andarivel académico, es una formación que tiene que tener calidad, digamos. Nosotros pensamos mucho en la calidad en términos de las licenciaturas, las carreras de grado, los posgrados y los doctorados, y la verdad que una persona que va durante un cuatrimestre y acumula, no sé, 80 horas cátedra y aprende a hacer bien algo, no solo puede mejorar su condición laboral, sino mejorarle la calidad de vida a un montón de personas, y no necesariamente es una licenciatura, ni mucho menos, y muchas veces los que tienen que hacer eso son licenciados que aprenden una habilidad especial porque aparece una tecnología o lo que fuera. Y aparte, tomar conciencia de que vivimos en un mundo muy volátil tecnológicamente, y que todos, todo el tiempo, tenemos que tener una actitud de aprendizaje, y eso tiene que ser un mensaje público. Y agrega tanto valor económico, el tipo que impermeabiliza un techo de manera adecuada, de manera tal de que no tengas humedad los próximos 20 años, que aquel que te resuelve quizás una esguince de tobillo, qué sé yo. Lo que quiero decir es que el sindicalismo argentino, frente a esta revolución de las tecnologías, de la organización del tiempo, de la conciliación del tiempo para el hogar y el tiempo para el trabajo, etcétera, mientras esa revolución, otras centrales sindicales en el mundo y en la región se han ocupado de esos temas, el sindicalismo argentino básicamente se ha ocupado de que no les saquen las cajas que dominan y de poder aseriar a los gobiernos que no les son afines. Esa fue su agenda. Y mientras tanto, la argentina vio muy deteriorada su situación de mercado de trabajo, por responsabilidades que lo exceden al sindicalismo, por supuesto que acá hubo gobiernos que hicieron malas cosas, y yo no tiro la primera piedra. Lo que digo es la responsabilidad de reconstruir una sociedad donde el trabajo vuelva a tener un lugar central, el trabajo se transforma en trabajo productivo, el trabajo productivo nos permite tener mejores ingresos, es un laburo de todos. Y yo no lo veo, voy a poner un ejemplo. La idea ocurrente del sindicalismo frente a los planes sociales, que los planes sociales son una situación de emergencia que nadie reivindica en sí mismo, digamos, era, déjenme lo ministro de a mí. Es una patología. O sea, lo único que se le ocurre es, déjenme lo ministro de a mí. Cuando tenemos que, vuelvo al punto, millones de personas, aprender un conjunto de habilidades que los emanciben, porque ¿por qué queremos que esas personas aprendan habilidades para ir al mercado de trabajo a hacer cosas útiles? Porque queremos que no sean pasto del poder político, del capanga de turno. O sea, la lucha por la emancipación de las personas. Es eso lo que verdaderamente te emancipa, que vos sabés hacer algo, que hay alguien que le podés mejorar la vida a otro y ese está dispuesto a pagar por tu bien, por tu servicio. Y eso es lo que verdaderamente te da margen en la libertad. Diputado, me interesa mucho, Luis, muy jugoso el tema respecto del capítulo laboral. Y justamente, bueno, los diputados han votado a favor de la ley laboral, donde ha habido cierta discusión, de algún lado y de otro, respecto, primero, obviamente, del paquete fiscal, todos ya lo sabemos, pero el paquete laboral, no digo que haya quedado rezagado, pero hay algunos que plantean que hay cuestiones que no se saben si están del todo bien. Veremos qué pasa en senadores. Pero digo, en lo partidario, algunos plantean también que la UCR está en una situación incómoda respecto de la ley bases y particularmente del capítulo laboral. ¿Cómo analiza eso usted? Bueno, la ley, voy a empezar por lo de la ley. La ley es muy larga y por lo tanto es muy difícil decir que estás a favor, en contra de una ley que tiene una cantidad de capítulos, o sea, que puedes estar a favor de las privatizaciones y en contra de la delegación de facultades, puedes estar, etcétera, etcétera. Yo, en general, en general, el espíritu de una ley que está orientada a que el Poder Ejecutivo tenga la capacidad de incidir sobre una reformulación del sector público, en general, con esa coloratura, digamos, estoy de acuerdo, y creo que en general el radicalismo con esa coloratura está de acuerdo. La delegación de facultades contra la versión original está en su multitud, es cuatro facultades delegadas, muy recortadas, más allá de que yo no la voté, inclusive, pero quiero decir, le dimos nueve facultades delegadas a Alberto, etcétera. Yo creo que está en la lógica argentina, digamos, yo entiendo los colegas, por ejemplo, de la coalición cívica que nunca votan facultades delegadas, yo creo que si las facultades delegadas están en la Constitución, están, o sea, no votarlas nunca, principistamente, no me parece adecuado, y votar siempre que todos los presidentes tengan facultades delegadas, tampoco me parece adecuado, quiero aclarar, digamos, ¿no? O sea, evidentemente, algún día tenemos que decir, esto es la normalidad y hay que gestionar bajo este parámetro. O sea, yo con la ley base ahí no tendría problema. Con la reforma laboral, yo creo que, y no lo digo, no creo que se haga a propósito esto que voy a decir, pero es muy difícil salir de los lugares comunes. O sea, ¿cuál es mi reflexión? O sea, nosotros tenemos una legislación laboral, la ley de contrato de trabajo de 1974, o sea, que cumple 50 años este año, que en ese momento más del 30% de la fuerza laboral de la Argentina trabajaba en fábricas, en procesos industriales, y sobre todo en grandes fábricas. Hoy esa población es el 7%. El 70 y pico por ciento del empleo registrado privado de la Argentina son empresas de menos de 20 trabajadores. Y tenemos el mismo marco regulatorio. Y a mí me parece que ahí hay un punto, porque la reforma que se llevó adelante es una reforma súper modesta, digamos, no incluye flexibilidad horaria, no impone formas de indemnización alternativa, sino que lo libera a los convenios colectivos, a través de la figura del colaborador para empresas de menos de 5 trabajadores, que es algo chiquitito y de bajo impacto. Bueno, relevante probablemente lo de la eliminación o la minimización de las multas, pero lo que quiero decir es que yo estaría a favor de una reforma inclusive más profunda. O sea, nosotros tenemos que asumir que tenemos el 40 y pico por ciento de la fuerza de trabajo en negro. Y que nosotros no facilitamos la contratabilidad en unidades económicas pequeñas, estamos en un problema. Aún que a la Argentina le vaya bien porque traccionan los grandes sectores como la minería, el sector hidrocarburífero y el campo, el empleo lo vamos a lograr en las micro y pequeñas empresas. y para eso precisamos generar condiciones de contratación, de desburocratización, de manejo de los recursos humanos totalmente distinto a lo de la ley de contrato del trabajo. Entonces ahí me parece que tenemos nosotros lo pensamos como más menos derechos, etcétera. Voy a dar un ejemplo. El tema de trabajar con poder conveniar por empresa, por sindicato, el manejo de la caja horaria, ¿no? Es decir, bueno, mirá, tenés que trabajar 40 horas por semana pero en un rango de 6 a 12 horas yo te puedo, si te aviso una semana antes, puedo hacer que trabajes dos días de 12 horas y un día de 6, ¿no? Y así. Y eso en empresas pequeñas puede generar un aumento de la competitividad fenomenal. Y la paradoja es que en la Argentina se está dando, se está dando sin marco regulatorio, que es peor. Entonces a mí me parece que porque nosotros llamamos trabajo a una persona que lleva un carro con basura de una punta a otra en un centro comercial le decimos trabajo de la misma manera que le decimos trabajo a una persona que pone un satélite en órbita, digamos. Y son fenómenos muy distintos. Entonces lo que quiero decir es, precisamos una ley con una legislación laboral que dialogue con el tejido económico de hoy y con la realidad de hoy en términos socioproductivos que tome en cuenta las... que tome en cuenta y tienda a mejorar las condiciones de trabajo de las personas que están bajo relación de dependencia esto es muy importante por supuesto pero que sea con un criterio realista. Entonces y ahí me parece que hay como un temor a supuestamente un temor a la precarización en un país que ya precarizó a la mitad de la población. Fabio interesantísimo lo decía recién Raúl hace un ratito por supuesto un tema que da para el largo debate y para pensar si está la dirigencia en su conjunto capacitada para realmente resolver los verdaderos problemas de los argentinos. Te mandamos como siempre un abrazo enorme y te agradecemos estos minutos. Un abrazo grande un gusto hablar con ustedes. Un abrazo. Gracias. Fabio Ketklase Diputado Nacional Unión Cívica Radical